¡Ay, picha! ¡Buena picha! ¡Idi! ¡Ay, picha! ¡No me he sentado en mi mochila! ¡Porque no! Solo, 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 solo ¡Ay, cabrón! No me he sentado en mi mochila Familia, ¿cómo están? Sean bienvenidísimos a un nuevo video de Porterología Yo soy Roslo Pichardini Y como pudieron ver el título de este video es el de mis mejores atajadas del semestre Como no son muchísimas También hay algunas atajadas que no son tan espectaculares Pero bueno, como saben En este canal subimos los días de partido para mejorar Tú y yo, al final yo muestro Mis errores, muestro mis aciertos y trato de analizar Los partidos desde un punto de vista técnico O táctico, incluso mental Para ir mejorando, pues tú que veas el video Que ya no cometa esos errores y yo Que veo mis videos, ya no cometería esos errores Ha habido algunos errores en los partidos anteriores, los he subido Y dije, bueno, vamos a hacer una recopilación de lo mejor de este semestre Porque jugué un poquito más Y lo subiremos No ha habido días de partido porque pararon las ligas De hecho, este es mi nuevo uniforme de portero Me quedan medio apretado y no estoy tan fuerte Entonces me va a ver interesante Pero está padre, ¿no? ¿Qué opinan? Es de Leverkusen Ahora, sin más, los veo con el video Les mando un abrazo fuertísimo, familia Y déjenme en los comentarios cuál les gusta más ¡Vamos! 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 Tu creí que ibas primero ¡Suscríbete! 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 ¡Santi! ¡Santi! Me volteas a ver, ¿ok, güey? Tiago, espérate, Toto, Villa, Ángel Buena, güey No hay falta, no hay falta Cuenta, 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 cuenta ¡Buenos! ¡Portelo! ¡Ebron! ¡Dale, dale, dale! ¡Buenos! 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 ¡Juntate, güey! ¡Ahí está! Dale real, dale cabrón, cabeza Dale real, dale cabrón, cabeza Dale real, dale real, dale Dale real, dale, dale Dale real, dale Dale real, dale Dale real, dale